En este mercado de la zona 14, en el local 202, es el único lugar en todo Tepito donde se consigue esta deliciosa y nutritiva agua. Esa es la chira. Y se consigue en el mercado. Sí, sí, sí. Pero ya al humedecerse... Forma una gelatina. Forma una gelatina. Esta se puede comer así. Pero la gente la acostumbra primero por refrescante. Después medicinal. Yo me imaginaba distinta el agua de chía, como esas que uno encuentra más fácilmente, elaboradas con jugo de limón. Pero aquí la chía juega el papel principal. Sí huele a limón. O sea, primero empieza como un agua de limón normal. No, es limón rallado. Ah, limón rallado. Ah, ok, ok. O sea, el limón viene así. Queda así. O sea, es la pura ralladura del limón. Ah, es agua de pura ralladura del limón. Ok, es la chía. Pura fibra, entonces. Sí sabe muy distinto. Por eso es tan aromática, porque la ralladura del limón es muy aromática. No se ve mucho agua de limón, porque las aguas de limón son ácidas, ¿no? Un poquito ácidas, con todo lo dulce del azúcar que le ponen. Pero esta está muy buena, es un sabor dulce. Además, es el rescate de una semilla prehispánica, que los antiguos mexicanos sabían que era muy nutritiva, igual que el amaranto. Claro. Que ayuda mucho a la digestión, que tiene omega 3, que tiene muchas propiedades. Alguna vez había probado el agua de chía, pero la base era agua de limón. Aquí, el sabor de la chía se percibe por completo. Viene seca. Suelta una especie de babilla, se cubre de una especie de babilla la semilla. Agua. Y sí, se siente cuando uno bebe del vaso la baba de la chía. Pero no es una baba, así que mucha gente le da asco, a lo mejor otro tipo de alimentos. Pero no, se siente agradable. ¿A usted por qué le gusta el agua de chía, patrón? Por sabrosa, saludable. Sabrosa, saludable, fresca. Aquí, muy buena. Siendo un modesto barrio menor perteneciente a Tlatelolco, Tepito se hizo célebre durante el sitio de Tenochtitlán, ya que Cuauhtémoc se atrincheró aquí durante 93 días. Hoy me encuentro en este lugar histórico, acompañado por Alfonso, quien me tiene planeado un encuentro con la campeona tepiteña del albur. Pero antes, me va a llevar a los tacos más famosos de todo Tepito. Tacos Don Ramiro. Es aquí. Aquí, mero, es. Te quiero presentar a Don Ramiro Ayala. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De tripita, bistec, tenemos bistec, suavero, longaniza, de higadito, que es de ternera, muy rico. Así es, tripa. Un deleite para muchos, como yo, o una pesadilla para otros que no se atreven a probarlos. Déjenme decirle que los tacos de tripa, mucha gente les tiene miedo, ¿no? Como que no les gusta y les dice uno, ah, me eché unos tacos de tripa bien buenos. Ah, ¿cómo tripa? Sí, sí, y aparte es muy sabrosa, ¿no? Hay algo de gente que pasa y como que ven con respeto, con algo de náuseas, a las tripitas, pero vienen de una procedencia muy limpia, que son las empacadoras tipo Inspección Federal, donde sacrifican 300, 400 animales diarios. Y está inspeccionada la víscera por médicos veterinarios, extranjeros, porque esas empacadoras tienen los permisos para exportación. Lo importante para comer un buen taco de tripa es la preparación. No cualquiera puede hacer uno delicioso y el secreto es servirlo recién hecho. Ahora, aquí está en el comal, se está cociendo. Se está cociendo. El jugo que suelta, bueno, el líquido que vemos es el jugo que suelta el mismo material. Es parte del jugo y parte del agüita con que se lavan todavía. Ah, muy bien. Entonces, se está cociendo y se está consumiendo el agua. Una vez que ya se consume, ya está más o menos apta para el consumo. Ok, de ahí pasamos aquí. De aquí a... O sea, de estar aquí un rato... De estar aquí un rato ya cocidas, se pasan a este lugar para que se midoren un poquito. Ah, muy bien, ya queda más doradito. Sí. Aquí no falta nada. Basta con tener buen apetito para salir satisfecho de este lugar. Yo aquí veo que hay muchas... O sea, no solo hay tripa. Lo que está de ese lado, ¿qué es? Ah, es pajarilla. Ah, pero hasta en las tripas hay razas. Para el buen conocedor, sí hay diferencias. Me dijeron que hay varios tipos de tripa, que tripa gorda. Ah, bueno, hay tripa... Hay tripa delgada, que es esta. Que sería esta de acá. La tripa delgada, la tripa gruesa, que es esta. Esa está de acá. Y la tripa gordita, que es la que tiene grasita, como esta. Como siempre, la carne joven es la de mejor sabor. Un punto muy importante, hay que saber comprar las tripitas, comprar los productos que tenemos aquí. Porque las personas que no saben, pues compran ya muy refrigerado. A ver. Sí. Como ya lo dije, la tripa es un material bastante complicado de manejar y cocinar. Don Ramiro se ha convertido en mi lugar de preferencia para este delicioso manjar. ¿En pocos lugares se puede comer aquí en el DF? Porque normalmente, donde venden tripa, huele mal. Sabe con mucha grasa. Exacto. De hecho, hasta siento en el paladar. Así es. Y aquí está bien tatemada, para que no pierda sabor. Desde hoy, Don Ramiro se ha convertido en mi amigo. No solo por su hospitalidad y amabilidad, sino por su manera tan deliciosa de preparar la tripa. Sé que me verán bastante seguido por aquí. De verdad, muchas gracias por la atención. Qué buenos tacos de tripa, de verdad. Gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Y de verdad, de verdad, si vienen a Tepito, no pueden dejar de venir aquí a los tacos de Ramiro. La verdad no, porque si vienen a Tepito y no visitan tacos de Ramiro, pues no vinieron a Tepito.